¡Wow! Banana niña, México. Arrepas colombianas. Hoy les voy a llevar a un supermercado tan espectacular, fiesta. ¿Por qué me gusta este supermercado? Porque tiene tantos productos latinos, aunque tiene también productos de otros países como Tailandia, Egipto. Pero vamos a mirar las cosas típicas latinas y les va a sorprender qué cosas venden acá. Superchever, vamos. Hoy me acompaña una amiga estadounidense a hacer mercado. Al entrar vemos una cantidad de tortillas de maíz con la bandera mexicana. Incluso muchas hierbas y cosas que nunca he visto de México. No sé ni qué es esto, y se agrega un poco de agua. Oh, so that's... Yucca root. It's yuca. Yuca. ¿Sabes cómo cocinar esto? No sé. ¡Qué vergüenza! Llevo tantos años en Colombia y aún no sé cocinar yuca. Esta yuca viene importada de Costa Rica y los bananos provienen de Guatemala. Mucho latino. Lo primero que veo acá, después de las frutas, verduras, son muchos dulces que parecen ser dulces mexicanos. Porritos. Nuevo León, México. Sí son mexicanos. ¡Qué chévere! Esto se ve muy mexicano con el sombrero mexican. También de México. Quiero probar algo, pero no sé qué probar, porque la vez pasada probé dulces mexicanos y eran muy picantes. Nueces. Plátanos. Los plátanos valen 79 centavos. Son también de Guatemala. Bananos y plátanos de Guatemala. Arepas. Oh, my God. Arepas colombianas de choclo. Eso sí es hecho en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que vamos a comer en Colombia. Corn y cheese, griddle cake, parece muy bueno. Sí. ¿Cómo lo comienes? ¿Cómo lo comienes así? Solo lo comienes y lo comienes. Oh, no lo comienes después. No lo comienes después. No lo comienes. No lo comienes. No lo comienes. Oh, eso es genial. Sí, tienes que verlos aquí. Oh, Dios mío. Mira esto. ¿Has visto esto? ¿Es que un peper? Creo que sí. Hay una variedad de quesos de varios países. Crema de Salvador, Honduras. Wow. Esto, mira esto. Queso venezolano. Wow. Increíble. Tantos productos de toda Latinoamérica. Aunque me imagino que todos estos quesos son hechos aquí en... I know. ¿Ve qué raro? Queso venezolano. Producto de Nicaragua. En Nicaragua hacen queso venezolano y lo venden en Estados Unidos. Las piñatas. Las piñatas. Oh, Dios mío. El de Bob Esponja se ve como muy... Asustante. Tienen arroz... Arroz de Tailandia. Tailandia. Arroz de Tailandia. Quince dólares. Un dólar cincuenta por libra. No sé, ¿eso es costoso o si es buen precio? Pero es mucho arroz. Mira eso. Colombiana. Colombiana, pero se ve muy diferente. Esta colombiana es hecha en Estados Unidos. En New Jersey. Vale seis dólares para seis. O sea, vale un dólar por una lata de colombiana. También el postobón no es hecho en... No viene de Colombia. Qué raro. ¿Cómo puede ser? No sabía que postobón hacía cosas en Estados Unidos. ¡Guau! No es lo único, ¿no? Porque hay gaseosas de otros países, pero yo no sé qué países son. Allá no dice... Hay uno que dice Jumex. Creo que es jugos de México. Quiero probarlo, pero en unos meses quiero viajar a México. Y si viajo a México, lo voy a probar allá. Chavalín. Chavalín es como el chavo. Made in Mexico. Muchos productos mexicanos. Mexicanos. Los que me siguen ya mucho tiempo saben que yo no como carne, nada de pollo, nada de animales. Pero yo sé que para ustedes, que si lo comen, es interesante ver. No tengo ni idea qué es esto. Esto sí es carne de Estados Unidos. Eso no es nada importado. ¿Qué? Mira cuánto gente ya ha pedido. Sí. Tengo que decir eso porque estoy diciendo... No sé qué hacer con eso, pero... No, 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 no. Mi amiga dice que no entiende qué hacen con patas de pollo, qué hacen con las lenguas, qué recetas hacen con eso. Pero a mí tampoco me gusta. No me gusta tampoco. Y es limpio. Sí. Las personas puso eso. Son los dedos. Oh, no. Tienen dedos. En este pasillo están los tés y los cafés. Mucho té, pero no estoy interesado. Quiero ver si tienen café de Colombia. Porque Colombia tiene café muy rico, muy delicioso. Y siempre me pongo enojado si no encuentro... Aquí está. ¡Ay! Está el Juan Valdés. Y este 100% Colombian Arabica. 100% Colombiano. ¡Qué genial! ¡Ay, mira! Sello rojo. Eso también es colombiano. Todo está en inglés. Made in Colombia. Todo está en inglés. Eso sí, es tipo exportación. Pueden ver el video que yo hice en Manizales. Donde fui a ver los cultivos de café. Y allá les explico un poquito por qué en Colombia encuentras diferente café colombiano. Que cuando vas al exterior también hay café colombiano. Es una historia muy triste. Porque el mejor café que hace Colombia lo exportan para el exterior. Y el resto se queda en Colombia. Yo no tomo mucho café. Pero cuando tomo café trato de comprar tipo exportación. Es un poco más costoso, pero es muy delicioso. Y también es el café que yo traje para Estados Unidos a mi amiga y su mamá. Y les encantó. Este también es un café colombiano. ¿Oh, de verdad? Sí. Número uno brand en Colombia. ¿Tú crees? No, that's what they say. No, you're not as curious. Hay muchas diferentes. Mira, otro café colombiano. Hay diferentes tipos de café. Hay café de El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Mexicano. Genial. Qué rico tener un supermercado así. Donde consigues todo. De todos los países. Todos los países latinos. Me encanta. Salsas. Muchas diferentes salsas. Jalapeño. Este supermercado es una cadena. Y lo que he leído solo existe en Texas. No es algo que está en todos los Estados Unidos. Solo está en Texas. Como aquí hay una población muy grande de latinos. Y de otras nacionalidades. Las gaseosas son gigantes. Tres litros de gaseosa. Mira mi cabeza. Que tengo una cabeza gigante. Y mira esto. Increíble. Yo casi no tomo gaseosa. Hay muy pocas gaseosas que me gustan. Aquí también hay Bimbo. Ay genial. Es una marca como en todo el mundo. ¿No? Bimbo. En Holanda no existe. Aprovechen esta semana. Aguacates gratis. 99 centavos cada uno. Pechuga de podio. Los anuncios están en español. Eso también es algo típico. Las velas de como católicas. De los santos. De las vírgenes. Muchas velas. Uno va aquí caminando. Y escucha toda la gente haciendo compras. 99% hablan español. No he visto muchos gringos. Por decirlo así. Haciendo compras. Son muchos latinos. Cerveza mexicana. Las cervezas. ¿Ustedes reconocen algo de aquí? Heineken. Heineken es de mi Holanda. Amsterdam. Eso. Holanda. México. Mucha cerveza mexicana. Un juguito. Mira esos juguitos. De cuatro litros. Un galón. Banana niña. Banana niña. Eso de qué país es banana niña. Solo dice Miami. Tropichampán. Esto se ve como un país. ¿No? No. Solo dice Miami. ¿Qué país será? Como Salvador. Guatemala. Quiero probar una bebida típica. De otro país. A donde no he viajado. Por ejemplo esto. ¿Qué es esto? Este se ve muy tóxico. Voy a probarlo. Mucha, mucha, mucha comida congelada. Mucha, mucha. Todo esto es comida congelada. Papitas. Pescado. Pan. Pizza. Esto sí en países europeos. Y aquí en Estados Unidos. Hay mucha comida congelada. Mira aquí hay. Más comida congelada. Panadería típica también. Con muchos dulces. Muchas cositas. Pero no dice qué es ni de qué país es. Creo que este es un lugar donde la gente va a hacer compras y ya saben que van a comprar. Por eso no ponen país de origen o qué es. Pony Malta. Esto es colombiano, pero Malta Beverage. Dice que es importado. Entonces sí debe ser colombiana. Mira dice punto com punto co. Estoy muy sorprendido a ver esto porque esto es una Malta venezolana. Aunque ya no estoy sorprendido. Es hecho en Estados Unidos. Estoy súper sorprendido de tantas cosas latinas que hay en este supermercado. Como quesos, bebidas, panes, panadería, arrepas, tantas cosas que hay en este lugar. Me siento como en casa. Me siento como estoy en casa con la gente latina, con la música. Pero estoy en Estados Unidos. Y eso se nota porque todo es en dólares y está demasiado caro. Voy a pagar las cosas que compré y voy a subirlo a Instagram. Entonces sígame allá también y nos vemos pronto en un nuevo video. Gracias.